Buenas tardes compañeros y televidentes. Desde tempranas horas de la mañana, docentes de instituciones educativas de Barranca Bermeja se han dirigido hasta la Secretaría de Educación exigiendo sus derechos. A esta hora nos encontramos con Dori Flores, quien es vicepresidenta de la JUT Santander y nos va a hablar un poco acerca de por qué se lleva a cabo esta reunión aquí en este lugar. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí estamos todos los maestros y maestras de Barranca Bermeja exigiendo el pago, el retroactivo del salario y la prima. Esta situación se presenta porque a nivel nacional el viceministro informa que se va a entregar los recursos a los municipios para que entre el 19 y el 22 de junio se haga pago, efectivo el pago de esto de retroactivo a los maestros y maestras. En Santander ya se les pagó a todos los municipios, el departamento está a paz y salvo. Hoy en Santander solo somos nosotros y nosotras las que no han pagado este retroactivo. Estamos exigiendo que se nos pague el retroactivo porque es un retroactivo, como su nombre lo dice, de un trabajo ya hecho, ya desarrollado. Entonces los maestros decidimos desde muy temprano llegar a la Secretaría de Educación, tomarnos la Secretaría de Educación y estar aquí en exigencia a este derecho que todavía hoy se ha negado. Estamos esperando para hablar con el Secretario de Educación y entregar informes a los maestros y maestras sobre qué es lo que ellos plantean sobre la situación. Creemos que si no hay pago de retroactivo no va a haber clases en Barranca Bermeja hasta que a los maestros no se nos paguen lo que se nos deben. Bueno, usted me dice que están esperando para poder hablar con el Secretario de Educación o acá. ¿Eso quiere decir que hasta el momento no han recibido una respuesta o nada al respecto? No, en el momento no hemos todavía recibido una respuesta oficial sobre cuándo se va a hacer el pago o en qué condiciones está el pago del retroactivo y de la prima. Por parte del Secretario de Educación, quien llegó hace unos minutos, pues estamos esperando a ver cuál es la respuesta que da al Magisterio Barranca Bermeja. ¿Desde qué horas están acá? Estamos aquí desde las 7 de la mañana. Bueno, ¿y hasta qué horas pretenden estar o estarán acá hasta que reciban una respuesta? Sí, aquí vamos a estar en jornada continua hasta que haya una respuesta satisfactoria. La respuesta que esperamos es que se nos diga que el pago se nos hace hoy, para mañana nosotros empezar a trabajar. Si hoy no se nos hace el pago, mañana no hay trabajo. Gracias, Doris, por esta información. Ya saben, acá están los docentes de las instituciones educativas de Barranca Bermeja exigiendo el pago de este retroactivo. Eso es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias.